Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, si ustedes no me conocen, pues yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Oigan, pues en este video les traigo algo totalmente diferente. Les voy a enseñar cómo hago yo mis thumbnail, esa foto principal que nosotros subimos en nuestros videos de YouTube. Muchísimos compañeros y muchísimos YouTubers me han estado preguntando, ¿cómo le haces Leo? Me gustaría saber cómo pones esa línea o cómo haces tus thumbnail. Así que en este video es un tipo de tutorial de cómo hago yo mi foto principal para mis videos que se llama el thumbnail. Así que piensen en el video, no me van a ver más por el video porque voy a hablar y aquí en el video van a ver cómo lo hago yo en mi computadora y en mi celular. Así que espero que les guste y es bien fácil, bien fácil cómo los hago yo. Así que espero explicarles bien, pero pues vamos a ver el video, espero que les guste y va a ser bien fácil, ¿ok? Vamos a verlo. Por poco yo olvido los saludos, así que los saludos en este video son para... Saludos para Mari-González3613 Saludos para Raquel-López Saludos para Genshi-Vegas Saludos para Leslie9244 Saludos para Karen-Rivera070892 Saludos para FranklinPadilla8763 Saludos para Naomi-Nolasco Ok, vamos a continuar con el tutorial. Vamos a ir a la página pixlr.com que es un editor gratis en internet. Aquí vamos a quitarle el background a la foto. Vamos a crear un nuevo formato transparente y las medidas que me gustan a mí son 3000x3000. Porque muchas veces la foto está muy grande y selecciona donde dice transparente, para que sea transparente. Ok, perfecto. Ahora vamos a ir donde dice File, Open y vamos a seleccionar nuestra foto que tenemos ahí y que queríamos quitarle el background de atrás. Ahora vamos a seleccionar la herramienta para empezar a cortar. No te preocupes si no te sale perfecto. Después podemos continuar y borrar las imperfecciones que tiene la foto. Pero ahora vamos a seleccionar toda alrededor de la foto. Estoy escogiendo esta foto porque es cuando estaba haciendo este video. Así que nos vamos a seguir cortando. Y te repito, no tiene que ser perfecto. Selecciona. Ahora vamos a ir a File, perdón, a Edit. Vamos a ver. Copiar y vamos a pegar en la carpeta o en el formato que está transparente. Ven ahí como está un poquito de... Pues hay partecitas donde no se cortaron bien. Vamos a cortarlas con la herramienta del borrador. Vean que fácil. Listo. Ahora ven aquí esta herramienta donde estoy enseñándoles. Ahí vamos a seleccionar para la línea blanca. Selecciona y da doble clic. Vamos a seleccionar el color blanco que para mí es el que más llama la atención. Y ponle hasta arriba. Hasta arriba. Sé que ahí se mira un poco grueso. Pero cuando tú lo pones para editarlo ya en el thumbnail, queda perfecto. Listo. Ahora vamos a guardarlo en nuestra computadora. Ponle algún nombre. Asegúrate de seleccionar el PNG PNG que sea formato PNG para que sea transparente y guárdala. Y ahí está en mi computadora. Para continuar con el video, vamos a necesitar la aplicación PixArt, que es una aplicación pues también que es gratis y también puedes pagar si gustas más cositas. Yo solamente selecciono un thumbnail que ya tenía viejito, como están viendo por ahí, porque es la medida perfecta. Así que selecciono cualquier thumbnail que yo ya tenía y vamos a editarlo. Vamos a buscar algún background que sea del color que quiero. Pues como es de maquillaje, voy a buscar algún background que sea color rosado o color rosa. Y voy a escoger el que sea perfecto para mí. Hay muchos, si están viendo, muchos backgrounds que son gratis. Selecciono el que me guste. Creo que me gusta este rosado que está ahí. Vamos a ponerle OK. Y si se fijan, va a aparecer en el thumbnail antiguo. Y voy a agrandar para que cubra toda esta parte. Y luego vamos a ponerle donde dice Apply. Ahora en esta parte vamos a agregar la foto que editamos. Recuerden que es importante que ustedes transfieran la foto de su computadora a su teléfono para hacer el segundo paso. Aquí selecciono ya la foto. Y miren cómo está la línea alrededor. Cómo cuando la editamos primero se miraba muy grande, pero aquí se mira perfecta. Ya nada más. La pongo en la posición que quiero. Este es un thumbnail rápido que hice. Que al final van a ver que en realidad edité bien. Ahora vamos a ponerle algo de... Puedes ponerle fuego si quieres. Esos son gratis también. Puedes ponerle cualquier tipo de cosas. De emojis. Puedes ponerle fuego. Puedes ponerle corazón. Cómo tú te guste. Depende del tipo de thumbnail. Este es de maquillaje. Así que no le queda el fuego. Así que mejor se lo quité. Pero también busqué algo de corazones. Así que vamos a buscar algún corazón. Seleccionamos algún corazón que nos guste. Y también va a aparecer en el thumbnail. Miren. Pero también como que no me gustó. Así que también se lo quité. Ahora vamos a agregarle algún título. Como les dije. Ustedes pueden hacer cualquier thumbnail que ustedes quieran. A su gusto. Yo estoy haciendo esto rápido para que vean cómo lo hago yo. Listo. Y esto vamos a acomodar el nombre. A mí siempre me gusta que los títulos tengan alrededor también pues alguna línea. Para que se mire diferente. Vean. Ahí está. Pueden escoger de colores. Cualquier color que quieran. De negro. Rosado. Azul. Cualquier tipo de color. Vean. También se puede hacer más grueso. Pueden ponerle atrás del título alguna sombra para que se mire más llamativo. Listo. Ahora también otra cosa que pueden hacer con esta aplicación es que pueden cambiar el tipo de font. Que es el tipo de letra. Y aquí la mayoría son gratis. Si alguna de estas letras no es gratis tiene una coronita. Así que tengan eso en cuenta. Pero creo que el 90% de las cosas que están en esta aplicación son gratis. Miren acá hay más emojis que si quieren ponerle. Vamos a ponerle alguna rosa. La ponemos ahí abajo. Y creo que esto es todo lo que hice por ese thumbnail. Pueden ponerle muchísimas cosas. Pero pueden ponerle donde dice siguiente. Next. Lo guardan. Y este es el que yo hice al final. Creo que es más llamativo. Es llama más la atención. Pero ustedes pueden hacer su thumbnail como ustedes gusten. Pues bueno mis amores. Esto es el final del video. Espero que les guste. Recuerden que si tienen preguntas por favor déjenmela bajito en la cajita de comentarios. Los quiero. Los amo. Y les mando un besote. Y les mando un besote.